Este será el primer centro de salud intercultural de Mayeco. El hospital San Agustín de Coyipulli ya tiene su visto bueno definitivo con la adjudicación de las obras. Por tanto, en tres meses más debería comenzar su construcción. Hoy día vamos a iniciar el trámite de adjudicación. Ya tenemos la autorización de nuestro mandante. Va a entrar esto a Contraloría y esperamos en un plazo no mayor de los 90 días iniciar definitivamente las obras de este hospital y el plazo de ejecución será un poco superior a los dos años. Serán 21 mil millones de pesos de inversión en una de las obras más ambiciosas de la Dirección de Arquitectura en la región. Ha sido un proceso ampliamente difundido y consensuado con la comunidad. En dicho proceso también se han logrado establecer ciertas características de esta edificación que permiten hacerla particular dentro de la región tomando ciertas condiciones de la etnia mapuche. El hospital San Agustín vendrá a solucionar una anhelada aspiración de los habitantes del sector que sintieron la destrucción en el año 2015 de las instalaciones del anterior hospital y que necesitaban con urgencia un nuevo recinto. Va a ser el primer hospital intercultural de la provincia de Mayeco. Va a ser el primer hospital cuyo modelo de gestión va a trabajar de manera conjunta con lo que es la pertinencia cultural. Es un trabajo que se realizó en conjunto con las comunidades, fue un trabajo participativo y este hospital que va a contar con 34 camas pero también con atención abierta, con servicio de imaginología, con hemodiálisis, va a permitir brindar una atención en salud con calidad, que sea digna, oportuna y con pertinencia. De no existir complicaciones en la ejecución y desarrollo del proyecto en un plazo de un poco más de dos años las obras del nuevo hospital San Agustín debiesen estar finalizadas y listas para su uso en la comuna de Coyipulli.